En menos de dos horas, cuando ha dejado de llover y ya hemos finalizado la alerta roja, la ciudad ha recuperado la normalidad y el Servicio de Protección Civil, de Bomberos y de Policía Local han comenzado a activar no la fase de rescate, sino la fase de limpieza, de achicar y de actuar en las incidencias que estamos recogiendo a través del 092 y del 112. Yo quiero agradecer al presidente la reunión que mantuvo ayer con todos los alcaldes y también con nuestros equipos porque gracias a esa reunión pudimos anticiparnos a todas las medidas que han funcionado y han funcionado muy bien también en nuestro municipio. Cerrar los colegios, cerrar los institutos, la actividad de los centros de día, las actividades deportivas, proteger a la población más vulnerable y habiendo llovido durante la madrugada, que es cuando hay menos movilidad, cuando se reducen los desplazamientos, pues eso ha favorecido a que muy pronto hayamos recuperado prácticamente la normalidad en la ciudad. En principio todo indica que para mañana ya no estarán esos avisos, esa alerta naranja para los municipios y por lo tanto se recobrará la actividad escolar con toda normalidad.